Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy les traigo un gameplay del juego que acaba de salir de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2. Este juego salió ayer. Yo quería subir ayer el juego, pero como soy estúpido, no lo grabé bien. Gran parte del primer video que hice estuve muteado, entonces no se me escuchaba. La cagué, la cagué feo. Entonces estoy volviéndolo a hacer. Por eso es que por lo menos los tres primeros niveles van a ser relativamente rápidos. Al menos el primero estoy seguro que lo voy a hacer mucho más rápido que la primera vez. Y bueno, qué decir de los juegos. Por lo menos los que los jugamos en infancia los recordamos con mucho cariño. Yo recuerdo haber jugado ambos, el primero y el segundo, pero recuerdo mucho más el primero. Bueno, jugué más el primero que el segundo. El primer nivel de este primer juego es épico, es mítico, al menos para mí. También tenemos esta tercera sección que por ahora no sé muy bien qué es, no me he metido a ver, no he investigado. Pero bueno, en el video vamos a jugar el primer juego y los primeros niveles. Los controles al menos son exactamente iguales o prácticamente iguales a como lo recuerdo. Sí recuerdo que ahí en el juego original había menos desafíos. Aquí hay unos desafíos, por ejemplo, el que dice reúne cinco hidrantes. Entonces estoy prácticamente seguro que en el juego original de Play 1 ese desafío no estaba. Así que a pesar de ser un remake o un remaster, lo que sea, tiene sus cosas nuevas. Y pues bueno, vamos a empezar en ese primer nivel. A ver cómo nos va. Almacén. Puntuación alta 10.000 Profesional 50.000 Alucinante 100.000 Combo de 7.500 La palabra es que hay de su siempre estado. Este es el que digo yo que es nuevo, no recuerdo que eso estuviera en el juego original. De los hidrantes, las cajas sí. Y bueno, los trucos en lugares específicos también, creo que también está en el juego original. A esta primera ronda voy a concentrarme en sacar los puntos. Los 100.000 puntos y el combo. Ya llevo 41.000 Los 100.000 puntos y el objetivo. entre cuatro y un combito más y ya estamos con los 100.000 ya tenemos 113, vamos a ver si me da tiempo de hacer las cajas ah, subí dos cajas tres hay celo de loli también cuatro y la última hasta abajo, voy a ver si hago la cinta también de una vez cinta y caja dos cajas saqué las puntuación esas subes del logo de Vicarious Vision tampoco, creo que tampoco había algo así en el primer juego no estoy tan seguro me faltó skate y los cinco hidrantes vamos a intentarlo una vez más, desbloqueé el segundo nivel de la escuela pero voy a intentar otra vez aquí para tener ese nivel completo no sé si se llega a escuchar la canción de fondo pero ese es otro golpe directo a la nostalgia estoy viejo y si ustedes recuerdan esto también están viejos dinero nueva pista desbloqueada no quiero ir no porque solo cinco dólares me dieron, porque tan poquito hay una tienda que de hecho está bueno, creo que desde aquí no se puede ver en el menú principal hay una tienda donde se pueden comprar nuevas skins por así decirlo para las patinetas ahora en un ratillo la vemos vamos a repetir este nivel hacer el skate y los hidrantes para tener este nivel de 100 la agarré esa V que yo creo que no estaba no había nada de eso en el primer nivel el primer trancazo del día ahora es que no llego a la K ahí está a la K aquí había un hidrante no le llegué bien campeón hidrante la S ya tenemos el skate falta un hidrante más que estaba aquí voy a ver si agarro los lobos también segundo me patasó fue puta más caballido ah esa es la última creo voy a agarrar impulso para estar seguro que la agarro estaba aquí ah pues no donde diablos estaba creo que aquí la agarro más fácil ahí está dos de dos puntos de estadística yo creo que ya no queda nada en este nivel no me quiere el señor Stark no por favor no por favor no que que caballo que caballo como que como me va a faltar un hidrante no y no otra otra vez para si ahora sí agarro los ah sí creo que ese último estaba aquí arriba ah sí ese era ese es el que me faltó qué idiota qué idiota dos cuatro cuatro esperemos un minutillo haciendo combo haciendo combo iba así y me calabro es un poco extraño ver cómo se reconocen los niveles que siente que son los niveles de los primer juego pero a la vez súper diferentes con todos los detalles nuevos que tienen cómo se va a caer ahí huevón así más caídas no podía tener en esta partida por favor 啊 a a a a a a a a a Indy y Belonga Nooo 115, no se puede de la primera Ahora si, ya están todos